Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía sumar Las aguas claras del río Tocalmo me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía Y como nada tenía la proveche en el momento Y como nada tenía la proveche en el momento Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma me acerquí y se denomina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo me haría aunque no me lo creas Aunque mis besos duren otros días Quiero que te quedes un poquito más Ya te estoy queriendo tanto Que fui presa de tu encanto Y ya no te pude capaz Dime que me llevas muy adentro Que tan solo el sentimiento de saber que ya vendrán Volverte a ver Pudieras ver Que todo fuera como la primera vez Venerte aquí Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Y que me quieras por siempre y nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mis besos Que le demore tus besos Y más allá de lo vuelvo y nada más Y que te quedes conmigo hasta el final 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 El hielo se ha derretido Ahora te quiero Te quiero tener El hielo El hielo Te quiero El hielo